Todo muy lindo, todo muy lindo. Pero tu sistema de corriente continua era muy problemático, mi querido Thomas. ¡Nikola Tesla! ¡Tú otra vez! La invención de la lamparita y la introducción de los sistemas eléctricos fueron muy importantes. Un logro tecnológico sin precedentes. Indispensable para el desarrollo de la industria.